que te han llevado a terapia familiar. Sí, por ejemplo, el caso de un niño que tiene problemas para concentrarse en la escuela, un bajo rendimiento académico, eso es súper común, de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, ¿no? Entonces llega la familia como muy preocupada porque en realidad ya no saben qué hacer, ya lo han metido a clases de todo, regularización por aquí y por allá, la mamá está cada vez más estresada, la pareja cada vez está más distante porque pues el niño requiere de mucha inversión de tiempo, de cuidado, de energía, y entonces el tratar al niño de manera individual en este tipo de situaciones no ayuda. La terapia familiar creo que ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra esfuerzo, porque todos de cierta manera se ponen a ver de qué manera pues sacar adelante.